Cuidando su salud, avances en medicina moderna, de su equipo de expertos en Bascom Palmer Eye Institute. A raíz de una fuerte caída, Lisette Domínguez sufrió un desprendimiento de retina que la dejó temporalmente en la oscuridad. Tuve la caída y de repente seguí mi día y en como media hora empecé a ver unas luces de destellos y después de eso se me fue la vista. Lisette acudió a Bascom Palmer Eye Institute y fue operada de emergencia por la doctora Audina Perrocal. La vi por la mañana y esa misma tarde la operamos. Lisette volvió a tener visión perfecta y eso es lo que podemos lograr cuando el paciente sabe que está teniendo un problema, llega a tiempo y lo podemos llevar a sala de operaciones enseguida. Las personas con miopía, retinas muy delgadas o que sufren de diabetes tienen riesgo de desprendimiento de retina. ¿Así que existe una población más predispuesta a sufrir un desprendimiento de retina? En nuestra comunidad latina tenemos una gran incidencia de diabetes y una de las razones por las cuales las personas se quedan ciegas con diabetes es por desprendimiento de retina. Bascom Palmer sigue siendo el número uno en oftalmología según U.S. News & World Report. Ahora cuenta con tecnología 3D para realizar complejas cirugías oculares. Con la ayuda de la doctora Verrocal y Bascom Palmer, estoy súper bien.